Todos los días, antes de venir en la Chile, un día me dice que me tenía una sorpresa. Ya, le dije yo, ¿qué sorpresa? Y me manda una foto de... y luego me muestra, ¿no? A su brazo. Y se había tatuado mi nombre aquí. Pero, pero, ¿dice Solange o hay gente que lo hace en chino como Chanta igual? No, 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 chiqui. ¿Se lee? Sí, mamita. Dice clarito, Solange forever. Señoras y señores, un gran aplauso para la historia de amor. Entre Marc y Solange, que hay que decirlo, hasta a mí me gustó. O sea, me pasa eso y yo, no sé, donde sea, Poto Pelado, Naruba, acá en Santiago de Chile, donde venga. Él tenía tatuado su Buda precioso y aquí se había puesto Solange forever. Y yo después de eso dije, oh my God, ¿qué hago? O sea, yo estuve, nada, yo estaba on fire también. Claro.